Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la segunda sesión plenaria del Consejo General de Policía, que es una instancia de asesoría al Ministro de la Seguridad Ciudadana en todo lo que tiene que ver a las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana. Acompañan un equipo multidisciplinario de diferentes instituciones del Estado y que hoy hemos discutido varios temas de interés. En primer lugar, queremos informar que es un mandato de la Ley del Plan de la Patria la refundación del 6CPC. Y es por eso que estamos aquí, porque queremos anunciar que ha sido aprobada la nueva estructura del 6CPC por parte de técnicos especialistas y jurídicos del área y también del reglamento orgánico del 6CPC. Por supuesto, es una discusión y análisis colectivo para la aprobación de planificación, Ministerio de Planificación, y del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro. Igualmente, la propuesta de reglamento parcial de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de la Policía de la Policía de la Investigación en materia de personal, todo lo que tiene que ver con los procesos de ascenso, condecoraciones y regulación de toda la parte de recursos humanos. Esto es un avance bien importante en el proceso de refundación que ha ordenado el Presidente de la República del 6CPC y, por supuesto, en el fortalecimiento de la Gran Misión Cuadrantes de Paz en su vértice número 6. También hemos aprobado importantes resoluciones, una que tiene que ver con la nueva credencial única de identificación policial para los funcionarios del 6CPC. Es una credencial especial que tiene un microchip y que se haya distribuido a todo el personal funcionario activo del 6CPC y ahora vamos a comenzar con el proceso de funcionarios jubilados. Así como también hemos aprobado la resolución que establece jornada de servicio en el proceso de formación académica de los funcionarios policiales. Hemos creado una resolución que establece que todos los funcionarios policiales deben basarse en tres grupos de trabajo. Un grupo de servicio, un grupo de descanso y un grupo para el estudio, para que los funcionarios de todos los cuerpos de policía se profesionalicen y seguir en el continuo mejoramiento del sistema de profesionalización y por eso tenemos más de 34 sedes de la UNED en todo el territorio nacional para que los policías se preparen y se profesionalicen. Así como también hemos aprobado la resolución que establece el diseño, adquisición y dotación del control de uniformes e insignia. Ningún jefe de cuerpo de policía puede inventar uniformes. Eso está regularizado por el órgano rector y debe establecerse de esa manera. Igualmente la resolución para la designación de los responsables de los parques de armas, el perfil del parquero de todos los cuerpos de policía. Y también hemos hecho inspecciones imprevistas y hemos notado que jefes de policía asignan armas a particulares y se le ha aperturado una investigación penal porque está completamente prohibido. Aquí están representantes del DAE en este plenario del Consejo General de Policía, la jefa del Servicio Nacional para el Desarme y estableciendo un conjunto de normas y reglas que permitan regularizar los parques en todos los cuerpos de policía y así como también el perfil que deben tener los responsables de esos parques en cada uno de los cuerpos de policía. También estuvimos debatiendo temas importantes en la ruta de la transformación y reestructuración integral de las Fuerzas Especiales del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, una unidad élite de choque para estructurarla en ocho regiones estratégicas y darle más fortalecimiento en apoyo a las operaciones especiales que realiza la FAE. También se aprobó los protocolos de actuación de grupos tácticos para operaciones especiales y finalmente aprobamos los 17 manuales de normas y procedimientos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano para los diferentes servicios que son muy importantes, que los policías conozcan cuáles son cada una de sus funciones y los respectivos procedimientos que deben cumplir en cada una de las áreas de servicio. También se aprobó una ruta para la formación de cuadros que tiene que ver con una especialización en gerencia policial y hemos escogido 1.500 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que van a hacer los respectivos cursos para la formación de cuadros que tiene que ver a los relevos generacionales en el futuro y a la formación de multiplicadores para seguir afianzando la doctrina y la formación policial. Así como también se ha hecho un estudio de percepción ciudadana sobre el nuevo modelo policial y establece un conjunto de recomendaciones que son válidas para la construcción de una asertiva política pública en materia de seguridad ciudadana y la semana que viene vamos a tener un segundo seminario internacional de seguridad ciudadana titulado Derechos Humanos y Prevención Integral desde los cuadrantes de paz. Como hemos entendido atender la seguridad ciudadana desde el punto de vista de la territorialización en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad haremos ese seminario internacional componentes internacionales que va a estar la próxima semana así como también hemos revisado todos los procesos de formación de la UNED el 30 de septiembre deben ingresar los aspirantes a bomberos forestales y guardaparques de acuerdo a una instrucción que dio el Presidente de la República, Nicolás Maduro para completar los 20.000 y su graduación será en diciembre igualmente vamos a graduar de licenciado y técnico superiores 3.233 funcionarios policiales que están en el proceso de formación de profesionalización para nosotros es muy importante eso porque antes decía un ser sin estudio es un policía ahora nuestros policías son doctores magístas, licenciados con una amplia capacitación y profesionalismo y solo es posible en revolución también vamos a graduar 2.833 nuevos policías nacionales bolivarianos y 1.098 nuevos investigadores penales del CICPC así como también la UNED ha aperturado un nuevo proceso de formación en tres meses de exfuncionarios quien sea funcionarios exfuncionarios militares o policiales que cumplan algunos requisitos que exige la UNED y que no hayan sido dados de baja por medidas disciplinarias para incorporarlos a la policía nacional bolivariana también hablamos del plan nacional antisecuestro de sus vértices de cómo se ha comportado ese delito grave en el país tenemos una reducción de casi el 33% en comparación al 2018 pero hemos logrado una efectividad del 91% eso es muy importante y felicitamos a todos los funcionarios tanto del CONAS como del CICPC que se encargan de esta ardua tarea y vamos a seguir avanzando en la construcción de una política pública que ha instruido el presidente de la república Nicolás Maduro para seguir fortaleciendo todos los procesos y la gran misión Cuadrante de Paz muchas gracias y buenas tardes para todos gracias ¡Gracias!